La Ciudad de México expuso una figura gigante del niño Jesús en Alcaldía de Iztapalapa, con motivo de las celebraciones navideñas. Cada año, la estatua ocupa un lugar privilegiado en la plaza principal durante las fiestas, pero la tradición se canceló el año pasado debido a la pandemia del virus del PSC. Los miembros de la comunidad católica de Iztapalapa estaban encantados de ver la gigantesca figura de nuevo en su barrio. Es importante porque es una tradición de toda la vida. Iztapalapa somos muy creyentes, católicos y en lo particular a mí el niño Dios, siempre le pido a él para que nos dé bendiciones y nos salga bien todo. Con casi cuatro metros y un peso de 600 kilos, la estatua del niño Jesús es una de las más grandes del mundo. Fue elaborada por David Gómez Reséndiz y miembros de su familia. Cada año traemos la tradición de venir a traer al niño Dios en estas fiestas de invierno para concluir con la tradición de vestirlo el 2 de febrero. Los organizadores esperan que más de 10 mil personas puedan visitar la estatua, si las medidas de salud y seguridad lo permiten. Estamos siendo censurados. Hay noticias que YouTube no quiere que sepas, no tienen la intención de que veas la verdad de lo que está sucediendo. El 90% de los medios de comunicación son controlados por seis corporaciones. Su intención es mostrarte la imagen del mundo que ellos representan. Esta es una batalla. Una batalla entre la verdad y la mentira. Una batalla entre las fuerzas que quieren que creas en su narrativa preestablecida y nuestro medio de comunicación independiente, que persigue la verdad y basa toda su información en hechos, para prevenir que la gente sea engañada. Ahora hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos una nueva plataforma de confianza para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en Español. Encontrarás el enlace en la descripción. Gracias por su apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz. Gracias por ver el video.